Marea la energía subiendo, cortando todo el aire en mis dedos Parece que no va a acabar, parece que nos va a durar Marea como vuelo en descenso, ventisca de la costa hasta el centro Parece que no va a acabar, parece que nos va a durar Porque pocas cosas me han hecho levitar Un roce transmitiendo electricidad Se siente si tú me tocas, corriente que busca otras Pocas cosas me han hecho levitar Marea la energía subiendo, luciérnagas alumbra en el cielo Parece que no va a acabar, parece que nos va a durar Marea como vuelo en descenso, ventisca de la costa hasta el centro Parece que no va a acabar, parece que nos va a durar Porque pocas cosas me han hecho levitar Roce transmitiendo electricidad Se siente si tú me tocas, corriente que busca otras Pocas cosas me han hecho levitar Porque pocas cosas me han hecho levitar Un roce transmitiendo electricidad Se siente si tú me tocas, corriente que busca otras Pocas cosas me han hecho levitar Si me despego hasta mañana Si me despego hasta mañana Lucidez si me levantas Es como soñar fuera de la cama Porque pocas cosas me han hecho levitar Un roce transmitiendo electricidad Se siente si tú me tocas, corriente que busca otras Pocas cosas me han hecho levitar Porque pocas cosas me han hecho levitar Un roce transmitiendo electricidad Se siente si tú me tocas, corriente que busca otras Pocas cosas me han hecho levitar No, 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 no Gracias por ver el video.